El distemper canino, comúnmente conocido como moquillo, es una enfermedad de tipo viral que afecta principalmente a los cachorros, pero puede contagiarse en perros de cualquier edad y reaparecer en aquellos que lo adquirieron en algún momento y pudieron haberlo superado. Afecta a uno o varios sistemas, entre ellos el respiratorio, el digestivo, cutáneo y nervioso. Además, es altamente contagioso entre perros enfermos y sanos a través del contacto con fluidos de las mucosas, orina, heces fecales y aerosoles, por lo que es muy difícil de controlar, especialmente en épocas de lluvia por su afectación de tipo respiratorio. En este Betetip te contamos cómo reducir el riesgo de contagio. 1. Verifica que los perros cuenten con su esquema de vacunación completo. 2. Los cachorros deben tener su primera vacuna a partir de los 45 días de vida, más refuerzos según criterio médico, y luego anualmente. 3. Si tu perro está enfermo o se sospecha de su contagio con distemper, no permitas que tenga contacto con otros perros. 4. Limpia las heces y orinas con agua y jabón y o con hipoclorito de sodio en la dilución recomendada. 5. Ante signos respiratorios, gástricos, dermatológicos o del sistema nervioso como movimientos involuntarios tipo TIC o convulsiones, consulta inmediatamente al médico veterinario para que realice las pruebas pertinentes. 5. Recuerda que la enfermedad no se contagia en los humanos, pero estos sí pueden ser transmisores si tuvieron contacto con algún animal enfermo. Por ello, limpia tus zapatos al llegar a casa, cámbiate de ropa y mantén una buena asepsia en el hogar. 6. Los tenedores de animales son los principales responsables de la prevención de enfermedades en sus caninos a través de la vacunación. Los perros que sufren esta grave enfermedad pueden terminar con secuelas como pérdida de funcionalidad pulmonar, convulsiones, depresión, mialgias, es decir, dolores musculares inespecíficos, pérdida del equilibrio y coordinación, entre otros, generando daños irreversibles, progresivos y permanentes en el sistema nervioso del animal y, en muchos casos, la muerte.